Hay banda dedicada a robar conductores de carga en Bogotá, los delincuentes que se movilizaban en dos carros, retuvieron y golpearon a un conductor en Ciudad Bolívar. Dentro de esta banda, escuchen esto, operaban dos menores de edad. Angie, ¿cuál era su papel? La escuchamos. Esta banda delincuencial instrumentalizaba a dos menores de 15 y 16 años para cometer delitos, pues estos adolescentes eran los encargados de conducir los camiones que robaban. Y justamente la estructura fue desmantelada cuando estaban hurtando este camión con millonaria mercancía que se encontraba en la localidad de Usme y posteriormente lo trasladaron hasta Ciudad Bolívar. El conductor del mismo lo amortazaron y lo golpearon brutalmente. Y se hace la aprehensión de dos menores, los cuales también tenían registros de antecedentes por hurto. Esta modalidad que están utilizando, mediante inhibidores de señal, pues estas ondas electromagnéticas inhiben la señal de los GPS, de las alarmas y de los celulares. En lo corrido del año llevamos cuatro casos de esto. En la localidad de Ciudad Bolívar también fue capturado un delincuente que tenía a su poder un arma tipo lapicero de alta letalidad, pues con este elemento intimidaba a sus víctimas, especialmente dentro de los buses del SITP y con este elemento los robaba. Se le incauta una pistola tipo calibre 9 milímetros, de igual forma un arma tipo lapicero calibre 22. Esta arma, de acuerdo al perito de armamento, es accionada de forma manual. Tiene una particularidad, tiene aguja percutora, la cual por combustión con pólvora, pues acciona y puede tener letalidad y causar la muerte. Las autoridades también dieron un balance del fin de semana de amor y amistad aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, porque no se presentaron homicidios, pero sí se registraron más de 300 riñas. Continúen entonces con más información de City Noticias del mediodía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.